¿Quién no ha bailado con Alquimia, la sonora del 21? Ellos volvieron a poner de moda la música de la sonora matancera Con ustedes, en exclusiva, para Salsa Estelar, Alquimia Los invitamos a vivir emociones de otros tiempos Señoras y señores, con ustedes, Alquimia, la sonora del 21 Alquimia ¿Qué tal amigos de Perú? Soy Jorge Ramírez, director y productor de Alquimia, la sonora del 21 Un placer reencontrarnos con ustedes, hoy aquí en Salsa Estelar Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara bonita Bueno, la idea nace buscando integrar generaciones en torno al repertorio de la decana de las orquestas Ya que veíamos que había una nueva generación que tal vez no conocía esta música O que a través de sus padres tenía alguna referencia Por eso tratamos de retomar con mucho respeto estas obras con un sonido actual en formato juvenil Lo que sin duda obtuvo los aplausos de todos los países del continente Y obviamente reitero fue una emoción muy grande y a la vez una responsabilidad enorme Hacer este gran repertorio de la sonora matancera Somos seguidores de la matancera, quiero aclarar eso Y sabiendo todo lo que era para el mundo latino de las orquestas Lo que representaba la gran sonora Sabíamos que teníamos o que era importante Lograr tener el contacto con el director de la sonora matancera Y fundador, el maestro Rogelio Martínez Que para ese entonces estaba en Nueva York Efectivamente conseguimos la cita Él muy amablemente nos atiende, recuerdo yo Toda una tarde estuvimos hablando del proyecto Él se emocionó mucho Pero cuando yo como andé total le cuento Que mi hijo de cuatro años está cantando el negrito del batey Dice, hombre que maravillosa su labor Ustedes son los llamados a que sigan con este legado para las nuevas generaciones Y creo que ese respaldo fue definitivo Porque Alquimia efectivamente se convirtió en una agrupación Que para las nuevas generaciones Logró llevar este repertorio tan grandioso de la decana de las orquestas Les habla Rogelio Martínez, director de la sonora matancera Y fundador de la misma Para que sigan escuchando y convirtiéndose en matancerómanos Esto se llama Alquimia Aquí lo tienen Y no falten porque este es un trabajo para toda la juventud De todos los países del mundo Respaldado por la sonora matancera Muchísimas gracias por todo Rijo tampoco, sin flores Rijo tampoco, tampoco y flores Las flores de mi jardín Las dedico para ti Azucenas y gardenias Y perfume de alelín Rijo tampoco, sin flores Rijo tampoco, tampoco y flores Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva De cual de noto será Bueno, debido a nuestra aceptación en Perú Yo diría que recorrimos todo el país Presentes en las fiestas más importantes Y en los eventos masivos de mayor nivel Así que para nosotros es algo muy grato Y esperamos pronto estar con ustedes Para complacerlos con lo mejor de nuestras músicas Y nuestras nuevas producciones La pandemia ha sido algo que ha afectado mucho Al entretenimiento y a las orquestas en especial Pero la música no para En el caso nuestro de la producción Tenemos que seguir creando Y hemos aprovechado estos meses Para preparar un tema Que estamos lanzando ahora A nivel latinoamérica Y que ha tenido una excelente aceptación El tema se llama Bajo la luna La noticia es que viene cantando con nosotros La gran reina rumba Celia Cruz Un trabajo que se hizo en estudio Con la tecnología de alto nivel Para poder extraer esa voz De la manera más correcta Y poderle colocar el marco musical De alquimia a la sonora del 21 Este es el abrebocas de nuestro LP Que ya estamos preparando alquimia 25 años Así que disfrútenlo Y que bueno estar con ustedes otra vez La noticia es que pronto estaremos con nuestra gente de Perú En un evento virtual Que estamos preparando Con todo lo mejor de nuestro repertorio Va a ser este próximo mes de diciembre Así que esperen noticias Ya ustedes lo tendrán a través de Salsa Estelar Y cordialmente invitados desde ya Los esperamos a todos Amigos, ha sido un placer estar con ustedes hoy aquí en Salsa Estelar Nuestro cariño Nuestra gratitud por sus aplausos Esperamos estar pronto con ustedes Y que viva la música ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!